las áreas de oportunidad para los procesos de escucha se amplían, ¿sí? Ya les decía yo que cuando me acerco con esta empresa a la que yo apoyé, es una asociación civil, se llaman ellos Teatro del Árbol AC, ellos como asociación civil de pronto ocultaban mucha información, entonces me referían, muchas de las cosas las referían en términos vagos, ¿sí? Y entonces cuando yo les preguntaba, oigan, es que hay que reestructurar la parte operativa de atención al público, sí ya la próxima semana, entonces la próxima semana se convirtió en el próximo mes, el próximo mes fue pasando y no se corregían las cosas, ¿ves? Entonces cuando tú escuchas que están hablando en términos vagos, cuando te dicen la próxima semana, es cuando tú empiezas a determinar los tiempos correctos que tú necesitas, si tú le dices a la persona, si la próxima semana, pero ¿qué día de la próxima semana? Pues yo creo que el lunes, a ver, ¿tú crees que el lunes o el lunes? El lunes, ok, el lunes, ¿a qué hora lo tenemos listo? Pues por la mañana, ¿a qué hora de la mañana? Y entonces orientas a la persona ya en las cosas por su nombre, a que ejecute una acción específica, ya no en términos bajos, ¿sí? Si yo les decía a ellos, es que tu fachada no es correcta, hay que reorientar la fachada, tienes mezclado entre lo que es una cafetería y lo que es la librería y lo que es tu taquilla, no funciona eso, está todo mezclado. Ah, pues yo creo que ya en una semana, en un mes por mucho, ya lo acomodamos, una semana, un mes por mucho lo acomodamos, entonces son términos vagos con los que se están expresando. Insisto, no quiere decir que, pues tengan un nivel menor de comunicación, sí pega el hecho que se tenga un menor bagaje lingüístico, eso sí es real también, pero me refiero a que si yo llego con el mecánico, el mecánico, lo que le llamamos en comunicación el argot o la jerga, tienen dentro del argot, que son términos tecnológicos o científicos de una profesión en particular, ¿no? El mecánico, pues sabe que es una cremallera, sabe que es la cremallera del cloche, yo no sabía que era una cremallera del cloche hasta que me mostró, yo como cremallera, pues sí, al cierre de la chamarra, ¿no? Así le llamamos, en términos vagos es el cierre, ¿no? Y yo llego ahí con el sastre y le digo, ¿le puede cambiar el cierre? El sastre no se va a poner a discutir conmigo, a decirme, no se llama cierre, señor, se llama cremallera. Pues es el cierre, así le llamamos en términos vagos, pero él sabe que se llama cremallera. Lo mismo con el mecánico, la cremallera del cloche sabe que así se llama, sabe que el pedal del freno es uno, que el pedal del cloche es otro, que el pedal del acelerador es otro, sabe que es un chicote, sabe que cuando le pide a su chalán que le traiga tal herramienta, que le dice, a ver, tráete la 25, pues el chalán va y trae la 25, y uno, si a mí me pidieran la 25, pues quién sabe que sea la 25, ¿no? Por eso es importante, yo con el cuate que hace las tortillas, él sabe perfectamente cómo se llama todo lo que implica su máquina para hacer tortillas, yo no conozco cómo se llaman cada una de las partes, entonces no es que seamos acá súper lectores y tengamos un súper lenguaje, pero bueno, sí, conforme tú tienes un amplio bagaje lingüístico, pues vas a utilizar un poco más las cosas por su nombre, pero no se trata de que te pongas a discutir, que a decirle a la gente, es que esto se llama así, o sea, tú lo estás diciendo en términos vagos, pero por su nombre se llama tal, ¿eh? Entonces sí, solamente para que hagamos esta distinción y que tú puedas escuchar cómo se está comunicando la otra persona y que tú entres a ese nivel de entendimiento. Si yo hablo en términos de pedagogía, ¿no? Ya les ponía yo el ejemplo, bueno, esto no es un curso, este es un webinar, ¿sí? Si yo me pongo a platicar con los colegas, maestros, capacitadores, una cosa es que yo sea un capacitador, otra cosa es que yo sea un instructor, no es lo mismo, instructores es cuando damos talleres, nada más, capacitadores es cuando jalamos el conocimiento para la actualización del conocimiento, por eso es que nosotros somos capacitadores, ¿no? Hay momentos en que hay cursos, que no son cursos, que son talleres, en donde, por ejemplo, aquí en GBA se ofrece curso de Excel, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ponerle que es un taller de Excel y ese te lo va a dar un instructor. No es lo mismo entonces un capacitador, un instructor, un maestro, que un profesor, que un docente, que un dicente, que un facilitador, depende del enfoque educativo. Pero en términos vagos, pues le vamos a decir maestro a todos, ¿no? Oiga, maestro, buenos días. Ya, pues ya. No me voy a poner a discutir, a decirle, a ver, pues no soy maestro, soy capacitador, aunque sea maestro de grado, ¿no? Aunque yo sea maestro de grado, pero pues uno dice, pues también soy licenciado, ¿no? Pues soy maestro. Pero en términos vagos, en términos nos dice maestro, a todos, ¿no? Y hay quien nos dice prof o profe, ese es un término mazmorra, que ahorita vamos a ver, ¿sale? Bien, si hay dudas o preguntas, pues ahí las van colocando, porfa. Vamos a avanzarle con los otros niveles de entendimiento. Estamos ya con los términos por su nombre, ¿no? Luego tenemos los términos por su función. Hay muchas cosas que así se llaman por la función que tienen. Es decir, el nombre se les dio por la función que realizan, ¿sí? Por ejemplo, el elevador. Ese me gusta poner ese ejemplo, ¿no? El elevador. Porque se llamaba así, se llama elevador o ascensor, porque esa función tenía. Aunque actualmente también te bajes por el elevador. Si tú estás en el sexto piso y te tienes que ir a la planta baja, es una contradicción que te digan, bájate por el elevador. Bueno, pues ni modo, así se dice. Porque a ese aparato, pues así se le llamó por la función que cumplía, de elevar. Cuando se inventaron los elevadores, solamente era para subir gente. Primero subían cosas nada más y después ya subían gente. Cuando se inventó el sistema de poleas de contrapesos, entonces sí, ya ayudó a bajar gente. Pero como originalmente fue para subir gente, por eso es que se le llamó, elevador. Esa es la función que tenía. O ascensor, en ambos casos. Hay muchas cosas que tienen su nombre por su función. Por ejemplo, la televisión. El televisor, que ese es el aparato, la televisión es el esquema. En ambos casos, televisor y televisión, pues es mirar a la distancia. Tele de distancia y visión. Entonces, el aparato receptor es el televisor. El sistema es la televisión. Lo mismo pasó con el telégrafo. Era por su función. El teléfono, por su función. Telégrafo, escribir a la distancia. Teléfono, escuchar a la distancia. Entonces, era por su función. El automóvil, le decimos así por su función. Aunque su nombre era carro. Carro. Pero ahora le decimos automóvil. ¿Por qué? ¿Por su función? Porque se mueve solo. ¿No? Se mueve solo. Esa es su función. Entonces, hay muchas cosas que así le llamamos por la función que cumplen. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la olla express. ¿Por qué a la olla express le llamamos olla express? Entonces, porque va a cocer, ¿no? O a cocer, ¿no? Y mucho más rápido que una olla de barro o que una olla normal, ¿no? Entonces, la olla express, pues, si yo quiero poner a cocer, como decimos, o cuecer, como se dice, carne de res, pues, yo la pongo en la olla express y en 45 minutos ya está. Pero si yo la quiero poner en una olla normal, aunque esté tapada y alto fuego, pues, me va a tardar más de dos horas. Por eso es express, ¿no? La olla express es por la función que está cumpliendo. ¿Ves? Entonces, el horno de microondas, pues, es por su función. ¿Cómo funciona ese horno? Pues, con microondas. Por eso así se le llama. Entonces, hay muchas cosas que se les dio ese nombre por su función. Un facilitador, ¿no? ¿Qué es lo que hace un facilitador? Cuando nosotros utilizamos los modelos constructivistas de educación, no tenemos profesores ni docentes. Entonces, tenemos facilitadores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer el facilitador? Por su función, le va a ayudar al participante, a la estudiante, le va a facilitar la adquisición del conocimiento. Por eso es un facilitador. Esa es su función. Distinto a lo que sería un profesor, porque originalmente el profesor solamente sería en niveles universitarios, porque era aquel que te iba a enseñar lo correspondiente a su profesión. Por eso era el profesor. Está ligado profesor con profesión. Y como tú te ibas a formar como un profesional, por eso necesitabas profesores, no maestros. ¿No? ¿Ves? Pero en términos vagos, pues, le llamamos maestros. Pero por su función, pues, el profesor es solamente aquel, pues, en ámbitos de licenciatura, y eso en los procesos educativos conductistas y cognoscitivistas. Porque en los constructivistas, pues, ya ahí hablamos de un facilitador. No es lo mismo un docente que un dicente, es por la función que está cumpliendo. Tú como contador, ¿no? Si tú eres contador, la mayoría de ustedes que son contadores, yo te digo contador porque esa es tu función. Entonces, si eres tú licenciado en contaduría, pues, ya te voy a dar por tu nombre, por el título que tienes, te voy a decir licenciado, ¿no? Como acá mi compañerita, la licenciada Pamela Frías. Entonces, ella es licenciada. Entonces, por su nombre, va a ser licenciado. Pero si ella fuera contadora, bueno, no sé si ella es contadora, pero si fuera contadora, yo nada más le diría, o la contadora, por su función. ¿Ves? Sería término vago, ¿no? Un término vaguísimo, así contadora, ¿no? Pero por su función. La contadora Pamela, ah, bueno, pues, es contadora. O la contadora Angélica. O el contador Gary. O el contador Manuel. Entonces, ese contador, pues, es una función que asume. ¿Ves? Entonces, ¿cuáles cosas conoces tú por su función? Y si me puedes compartir por ahí en el chat, ¿qué cosas conocemos por su función? Entonces, fíjate, vamos a ver las respuestas que vamos, que hemos tenido, ¿no? De por qué se cayó el cilindro. Dice aquí, por la fuerza gravitacional. Ahí ya estamos. Ya está pasando el tren, perdón. Este, ya extrañábamos el tren. Dice, la fuerza gravitacional. Ahí estamos hablando de una función. ¿Ves? O la presión del aire acumulado. Ahí estamos dando una función. ¿Sí? Me está dando aquí, Alejo, me está dando términos por su función. Otro ejemplo acá dice, sacudió el escenario y por ende la mesa, ¿no? La sacudida es una función. Entonces, estamos utilizando cosas por su función. La mesa estaba rota. La mesa estaba rota. Es un término vago. Porque pudo haber estado rota una pata de la mesa. Pudo haber estado rota la base de la mesa, el tablón principal de la mesa. Pudo haber estado rota una esquina y ya. ¿No? Uno preguntaría, ¿de dónde está rota? Es un término vago. Sacudió el escenario. Dice, tal vez, tal vez es término vago. Empezó un temblor. Un temblor es un término vago. Si fuera por su nombre, sería un sismo. Y para ser más específico, sería, tendríamos que decir cuál fue el nivel de intensidad que tuvo el sismo. Un sismo de 6.5. En la escala de Richter, ¿no? Porque además hay otra, hay otra escala que no me acuerdo cómo se le llama. Pero en la escala de Richter fue un temblor de 6.1. Ah, pues ya. ¿Ves? Y se movió la mesa. ¿Sí? Dice, por alguna vibración del sonido. La vibración del sonido, pues ya es una función que tiene el sonido. No hace vibrar. Pero aquí ya me dice, alguna prueba ya es por término vago, ¿no? Dice, probablemente algún elemento, ya habíamos dicho que es término vago, no estaba equilibrado. No estaba equilibrado. El equilibrio, pues ya habla por su función. ¿Listo? Bien. ¿Qué cosas conocen ustedes por su función? ¿Sí? Dice, el fax. Fíjate, el fax sí tiene que ver con la función que tenía, porque era enviar un fax símil, ¿no? Se enviaba el fax símil, pero ya la palabra fax, como se recorta, ya entra en lo que ahorita veremos que son los llamados términos mazmorra, ¿sí? El fax, ¿no? Que ya casi no se usa, ¿no? Aunque sí hay todavía algunas empresas que lo siguen utilizando, sí me ha tocado llegar, ¿no? El fax enviaban el fax símil. ¿Qué era el fax símil o un fax similar? Era una copia de algún documento, se enviaba el fax símil. En términos de la palabra copia, que sí tiene que ver con el español, pues era una calca de algo. Entonces, cuando se hace una calca de ese algo, es un fax símil. Y entonces, en términos, cuando se hace ese teléfono con el fax símil, pues ya en términos coloquiales le empezaron a llamar fax, ya no le decíamos el fax símil, le decíamos fax, y eso se le conoce como término mazmorra, ¿no? Entonces, por acá dice lavadora, es su función, secadora, también su función, refrigerador, es una función, ¿no? Porque, ¿qué hace la lavadora? Pues lava, ¿no? ¿Qué hace la secadora? Pues seca. Aunque hay lavadoras que también secan, ¿no? Por eso le dicen lavadora y secadora, ¿no? Yo tengo mi lavadora y secadora, y es una maravilla porque solo he hecho la ropa, y ya la saco y la doblo, y ya está. Hace todas esas funciones, lavado y secado. Ojalá que ya salían planchas. O sea, que sí hay, ¿eh? Hay lavadoras que también secan y planchan y doblan y todo, ¿no? Refrigerador, pues eso hace, ¿verdad? Refrigera y el congelador congela. La videocasetera. Era, era, esta, esta videocasetera, ahí hablamos en un término mazmorra. ¿Por qué? Porque lo que hacía era, era un reproductor de un video en cassette. Y entonces se conjunta la palabra, y entonces para no decir video en cassette, ¿no? Que en español sería cartucho, video en cartucho, y ya se utilizó la palabra videocassette. Y ahí esa palabra, Elizabeth, entraría como un término mazmorra, ¿no? Los términos mazmorra, ahorita los explico un poquito más, ¿sí? A ver si llegan más, más palabras por su función. Luego entonces tenemos los términos mazmorra, ¿no? ¿Por qué los términos mazmorra? Cuando existían en los castillos, ¿no? Bueno, todavía existen muchos castillos. Hay una zona de castigo, ¿no? El área de castigo donde ponían a los delincuentes o a los reos, ¿no? Que normalmente estaba en la parte de los sótanos de los castillos. Eso era la mazmorra. Entonces, cuando nos referimos a los términos mazmorra, nos estamos refiriendo a aquellas ocasiones en que castigamos el lenguaje, que son muchísimas veces, ¿eh? Pero muchísimas veces. Por ejemplo, equipaje. La palabra equipaje viene de equipo de viaje. Entonces, ahora ya le llamamos equipaje. En términos mazmorra. Al automóvil le llamamos auto. Es decir, no le llamamos a la cosa como se llama, sino que o se contrae el nombre o así le decimos porque se parece a, por ejemplo, la perilla de la puerta, ¿no? Le decimos perilla, en término mazmorra, porque se parece a una pera. Aunque por su función le decimos manija, porque se agarra con la mano. Por su función el nombre correcto sería picaporte, ¿no? Porque pica el porte de la puerta, ¿no? O le llamamos chapa. ¿Ves? Lo que traigo yo puesto aquí, ¿no? Le decimos, pues, mis lentes. Por su función es un anteojo. ¿No? El nombre correcto de esto se llama gafas. Sería, por su nombre, gafas. En términos vagos sería lentes, aunque la lente solamente es el cristalito. Es la lente. Por su función sería anteojos, porque está antes de los ojos. En términos mazmorra, pues, ya puedo yo decir, ¿dónde dejé mis perros? En términos mazmorra. Los apodos, ¿no? Cuando le dicen apodos a las personas, pues, les están diciendo en término mazmorra. Es un apodo en término mazmorra. ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos esto que me decían hace un momento, me comentaba Angélica, cuando utilizamos palabras en inglés o la tecnología, ¿no? Y, por ejemplo, cuando alguien dice, vamos al chat, ¿no? Chat, pues, en español, pues, ya decimos chatear. Aunque chatear sería utilizar dos vasos chatos en los que normalmente se sirve el whisky y decimos salud, ¿no? En el momento en que chocamos los dos vasos chatos, ahí estamos chateando. ¿Ves? Pero la tecnología, pues, nos llevó a que este chat, esta caja de mensajes, ¿no? Así le llamemos, ¿no? Yo les digo, escriban, por favor, en el chat. Pues, ya es un término mazmorra. ¿Por qué? Porque en español este anglicismo que estoy utilizando, ¿sí? Ustedes ya me entienden. Yo no tengo que decir, por favor, escriban en la caja de mensajes, ¿no? Nada. Pues, ya simplemente digo. Porque, además, tampoco sería una caja, ¿no? Ni una ventana porque no pasa el viento, ¿no? Cuando Windows inventó su sistema, pues, uno dice, pues, es una ventana. Pues, no es ventana porque no cruza el viento por ahí, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le llamamos? Pues, así, ahora hay que llamarle así. Pues, así se llama. Así le pusieron. Entonces, es el término, un término mazmorra que no se puede llamar ventana porque no cruza el viento, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se le puede llamar? Pues, bueno, pues, ventana, pues, así le pusieron. Porque parece una ventana. Parece ese en términos mazmorra, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos muchas formas de utilizarlos, ¿no? Bueno, ¿se fue la señal? ¿Se fue la señal? ¿Les pregunta? No, pues, aquí estamos, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, ¿verdad? Gracias. Gracias, gracias. Sí, estamos bien. Quizás se fue su internet o algo. Se puso un poquito lento. Pero fíjate, si este ejemplo sí es un término mazmorra, si lo pusiste como ejemplo de término mazmorra, pues, sí, se fue la señal, ¿no? Aunque no sea una señal, así le decimos, ¿no? La señal, ya un mes y perro, ¿y cómo le podríamos llamar? Pues, así le pusieron. Porque parecía, ¿no? Como decían, las señales de humo, ¿no? Esas sí eran señales. Pero, pues, no vemos. Nosotros no alcanzamos a ver el Wi-Fi. No lo vemos. Pero así le decimos, ¿no? Es una señal. Y ya, esa es una señal. Entonces, no tenemos esa claridad de cómo tendría que llamarse. Simplemente le empezamos a decir así. Le empezamos a decir así, pero era un término mazmorra. Por ejemplo, ¿cómo se llama esa parte del automóvil en donde generalmente metemos los documentos? Pues, la gente le llama guantera. Aunque no guarden guantes, aunque nadie ponga ya guantes ahí. Sí habrá quien ponga guantes, pero los taxistas, los que usan guantes, pues, ahí los dejan. Pero la guantera normalmente era por eso, porque cuando se inventaron los carros, el volante se calentaba mucho por la tracción que tenía con las llantas. Y entonces, para que no se quemaran las manos, utilizaban guantes de cuero. Y entonces, pues, cuando ya dejaban de manejar, se quitaban los guantes y los guardaban ahí, por su función, la guantera. ¿No? Así se llamaba, la guantera. Pero, por ejemplo, la cajuela es un término mazmorra porque tiene forma de caja. Aunque no se llame cajuela y se llame vaca. Pero, pues, ya nadie le dice vaca a la vaca. Todo el mundo le dice cajuela. ¿Sí? Mencionaban por ahí de los fantasmas, ¿no? ¿Quién sabe que sea un fantasma? Pues, es una imagen que presumiblemente alguien ve. Pues, es un término mazmorra. Porque si tú lo viste y yo no lo vi, pues, ¿cómo puede existir? ¿No? Es un término mazmorra. Entonces, tenemos estos cuatro niveles de entendimiento. Términos vagos, términos por su nombre, términos por su función y los términos mazmorra. Ahora, al momento en que estamos expresando, nosotros podemos dar una descripción simple de las cosas o podemos dar una descripción muy detallada de las cosas. Las descripciones simples, si yo te digo, ah, pues, aquí tengo una taza, ¿no? Y estoy tomándote, aunque esta taza no sea tetera. Y si tú. Lo сделал. Y si tú.